Una nueva edición del Parlamento de la Juventud, la verdad un ámbito que valoramos y queremos mucho, está muy bueno, nos permite que chicos de las escuelas secundarias participen del ejercicio del voto, del debate, como si fueran un concejal más. Es parte de un programa integral que llevamos adelante para ayudar a los jóvenes a que se comprometan más desde lo cívico, como ciudadanos. Nosotros somos del Instituto Esteban Echeverría, de Munro, y principalmente nuestro proyecto se trataba de la prohibición del alcohol en los clubes. Yo creo que es algo que nunca más me lo voy a olvidar, porque nos pudimos poner en la piel de los concejales verdaderos que están trabajando todo el tiempo por nosotros, y yo creo que es una muy buena experiencia y agradezco mucho que se den estas oportunidades. Hay ciertos problemas como los que surgieron de la violencia en el fútbol, que es importante saber qué piensan los jóvenes, que a veces son los mismos que por ahí están involucrados o los toca de cerca, y es bueno escuchar. Así que me parece que está bueno no tenerle mía a los temas, elegir temas que sean cercanos a los jóvenes para conocer su visión sobre ese tema y poder buscar soluciones a los problemas junto con ellos. Básicamente se trataba de encuentros deportivos que incluyen distintos colegios en distintas etapas y también centros de jubilados, pero bueno, por una cuestión de votos no salió. Creo que entre todos pudimos lograr un ámbito en paz, en donde pudimos charlar de todo, aprendimos obviamente cosas nuevas, pero estuvo buenísimo. Buenos proyectos, tanto los de mayoría como los de minoría, proyectos interesantes que tienen que ver con la promoción del deporte. Algunas de estas cosas las hacemos, pero como digo siempre, si ellos sienten que todavía no las estamos haciendo es porque no se han enterado, algo ha fallado, así que está bueno escuchar las ideas que nos aportan.